Con libertad que me fumas las montañas de mi tierra, me cambias, miren mis hijos, tus sonorosas, me sé. Más de 1.400 deportistas se dieron cita en el municipio de Andes para dar inicio a los primeros Juegos Deportivos Élites Provinciales del Suroeste. Que a su vez se convierten en los primeros Juegos Provinciales de Antioquia del país. Y eso nos llena de alegría para que no solo sean los primeros, sino que Andes sea la puerta para que se continúen ejecutando en los próximos años. Para que así haya alegría en el deporte, para que sí haya convivencia entre las diferentes delegaciones de los 23 municipios del Suroeste más Carmen de Atrata. Y creo que eso nos tiene que llenar a nosotros y un mayor compromiso para seguir trabajando por estos municipios. Y qué mejor que trabajar por el deporte para que así podamos seguir siendo pioneros no solo en el suroeste, sino en el departamento y en el país. Felices de estar aquí en Andes en un mensaje muy importante de unidad. Las provincias del suroeste unidas con las alcaldías, la gobernación de Antioquia, llevando un mensaje esperanzador. El deporte, la recreación y la actividad física, como ese vehículo que transforma la sociedad. Lo soñamos y hoy son realidades estos primeros Juegos Provinciales. Diez disciplinas en competencia que abren un escenario ideal y una excelente oportunidad para los deportistas mayores de 21 años. Es muy importante apostar a estos Juegos porque se está teniendo una población que nunca había sido tenida en cuenta para ningún tipo de actividad deportiva en el departamento. Gracias a la gestión que se realizó con Abdeza y las provincias, ante la gobernación de Antioquia se lograron hacer los primeros Juegos Provinciales del país. Y la provincia Penderisco-Sinifaná logró firmar el convenio con Indeportes para dicha ejecución. La alegría con la que llegan todos estos deportistas, considerando que generalmente se compite o se congregan para jugar en edades hasta 21 años. Y que aquí permitimos, y así fue parte de la propuesta de este proyecto, de que fueran deportistas de más de 22 años, ellos verles la felicidad de volverse a encontrar con quienes han construido durante muchos, muchos años y que seguramente no se habían vuelto a ver, pues precisamente por esas circunstancias que muchas veces generan este tipo de competencias. Y en esta ecuación, pues aquí todos van a estar nuevamente unidos. Estos Juegos son los primeros en desarrollarse en el departamento, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia, Asdeza y las provincias de San Juan, Cartama y Penderisco-Sinifaná. ¡Unida por el deporte!